El recorrido de Sabrina Cortés por gran hermano estuvo plagado de controversia debido a la ruptura con su novio Brian por una infidelidad con Alan. Sin embargo, el Kun Agüero, amigo del esnovio de Sabrina, lanzó críticas contra ella, y ahora ha llegado la respuesta esperada. En el programa Al Access, Sabrina Cortés abordó los comentarios del Kun Agüero de manera enérgica y sin rodeos. Comenzó narrando cómo se desarrollaron los acontecimientos fuera de la casa cuando Brian y su familia estaban involucrados, mi mamá fue y le dijo, oye, espera un momento, ¿por qué Sergio está hablando así de mi hija? ¿Estás apoyando a Sabrina o no? Comenzó. Continuó exponiendo, entonces, Brian emitió ese comunicado, quedando como el héroe de la situación. Pero, perdón, Brian, no eres ningún santo. Sergio no tiene derecho. Bueno, eso es suficiente. Pero por qué debería hablar él de mí. Si yo no estoy hablando de él, querido, manifestó con firmeza refiriéndose al exfutbolista. Pero la respuesta de Sabrina no se detuvo ahí, tras su descargo inicial, continuó expresando sus opiniones, hay tantas cosas que podríamos discutir aquí. No quiero entrar en una confrontación, pero es mejor que no jueguen con esas cuestiones, no es apropiado, concluyó la ex-participante de Gran Hermano, quien está lista para participar en el repechaje. En este intercambio, Sabrina Cortés defiende su posición y confronta las críticas del cunagüero con valentía y determinación. Su respuesta refleja una firmeza de carácter y una disposición a no permitir que las opiniones externas la afecten. A través de su declaración, transmite un mensaje de autoafirmación y resiliencia ante las adversidades, marcando su postura con claridad y convicción. Pará, igual te quiero preguntar algo muy clave. Sale el cun y dice, tengo una nueva enemiga, la quiero afuera, no sé qué, y al otro día sale Brian y dice, eh, no, mi amigo no sabía los acuerdos de mi padre. O sea, hizo un comunicado como re bancándote en lo que estaba pasando, en que iban a hablar afuera y no sé qué, no sé cuánto. ¿Sabés por qué pasó eso? Porque mi mamá fue y le dijo, che, no, pará, o sea, ¿por qué Sergio sale a hablar así de mi hija y a decir afuera y un montón de cosas? O sea, vos que estás bancando a Sabrina, no la estás bancando, ponete de un lado. Pasaron un montón de cosas del otro lado. Ventilalas. Ventilalas así. Y ahí obviamente que sale Brian a poner ese comunicado que queda Brian como, ay, el santo de los santos. Bueno, perdón, no sos ningún santo. Y Sergio no tiene por qué, bueno. Sí, claro. Ahí está. Es el padrino, ¿no? ¿Cómo es la relación ahí? Los padres son los padrinos. ¿Pero qué tiene que hablar de mí? Es tu momento, es tu momento ya. Ahí está. Pasa que bueno, ahora... No, es igual. No, no, porque no me voy a meter ahí en una guerra, pero que no jodan con esas cosas porque no está bueno. Y aparte justo meterse a defender lo que defendió... ¿Qué defendió? ¿Qué? ¿Qué defendía? ¿Que la saquen a Sabrina por qué? ¿Por lo que estaba pasando con Alan? Ah. ¿Adentro de la casa? Sí. Ah. Bueno. Yo lo entendí igual. Sí, obviamente. Sí, sí. Ahí tenés info respecto a eso vos. O sea, tampoco. Bueno. Hay carpetazos si quisieras vos. Uf. Sí, obvio. Hay un montón de cosas, pero está bien, o sea, cada uno la juega como quiere. Pero yo no me...